A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se ubica la incontrastable ciudad de Huancayo, la provincia más feliz del Perú y el orgullo de la región junín, que hace honor a sus atributos cada año con una festividad llena de historia, cultura y tradición, la Fiesta del Santiago. Este evento, que se extiende desde finales de julio hasta los últimos días de agosto, el Santiago es un homenaje a la fertilidad de los animales y al ciclo agrícola, donde se agradece y se pide a la Madre Tierra que siga bendiciendo con abundancia. Es una de las celebraciones más importantes del calendario andino, es por ello que hemos venido hasta el lugar de los hechos para que puedan vivir con nosotros una de las festividades más largas y acogedoras del Perú. Muy buenas tardes, nos encontramos ahora en el Pasacalle, ubicada aquí en Huancayo, específicamente en el distrito del Tambo. Estamos ahora en la avenida Calle Real, antiguamente se lo conocía como Camino del Inca, y como ponen a pesear a mi parte derecha, se encuentran todas las agrupaciones que año a año se reúnen para poder celebrar esta bonita fiesta de Santiago. Acompáñenme en esta bonita fiesta tradicional, en este bonito reportaje por Ahora Noticias. Este Pasacalle tradicional se realiza cada fin de julio, donde participan visitas cuadrillas, en representación de los pueblos que conforman a la ciudad de Huancas, todos correctamente vestidos a la ocasión. Este Pasacalle inicia desde altas horas de la mañana hasta cada noche. Donde en el punto término se reúnen todas las cuadrillas para celebrar en hermandad la apertura del Santiago. Seguimos aquí en el Pasacalle de Huancayo por el Santiago, y estamos aquí con una de las danzantes. Cuéntame, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes esta noche? Orgullosa de ser huancaina. Esta fiesta es la más grande de Huancayo, así que los invito a todos que puedan venir, todos los 24 de julio y en adelante hasta septiembre, para que puedan disfrutar de la fiesta de Santiago aquí en Huancayo. Nosotros los acogemos y les hacemos bailar, ¿verdad? Correcto. El Santiago tiene una característica muy destacable, y es que es una festividad familiar. Sin embargo, no es necesario compartir los lazos sanguíneos para poder participar del Santiago de una persona. Es suficiente con ser invitado oralmente o a través de una invitación formal. Asimismo, como invitado, uno debe retribuir el gesto con un cariño reflejado en cerveza. Porque, como dicen por ahí, Huancaino que se respeta, se pone en toda una caja completa. Y pues, también se la toma. Es una costumbre aquí en la fiesta del Santiago llegar en la casa de un familiar. En este caso nos encontramos en la casa de la familia Aliaga Inga para poder festejar y poder compartir entre todos los familiares esta bonita fiesta, ¿no? Esta bonita compartir. Vemos que aquí está amelerado una torre de chelas. Las chelas, la cerveza nunca va a hacer falta porque las familias colaboran, contribuyen y es un compartir entre todos. La verdad que es una bonita fiesta, así que acompáñanos a conocer un poquito más de ella. Hoy en día, el Santiago no es una festividad central que se limita a un solo lugar, ya que celebra desde el corazón de Huancayo hasta los pueblos más alejados dentro del territorio. Es por ello que culminamos nuestro recorrido hasta el distrito de Huacarapuquio, que es conocido también por ser la cuna del Huayla. Así que, si alguna vez buscas vivir una verdadera experiencia cultural en el corazón de los Andes, el Santiago de Huancayo es una parada obligatoria, desde la música y la danza hasta la creación del vínculo familiar con nuevas personas. Esta festividad es una ventana al alma de los Andes peruanos. ¿Y tú, te lo perderías?